De la noche del viernes al domingo por la tarde Fui enjaulado cual misto, sometido al amance Por legales de oficio que mi aspecto al parecer les resulto jodido Por metalero y pesado, amanzador aguacha de averiguación Horas amargas del policial encierro Otros tantos conmigo mastican el garrón Y buscan el olvido en la conversación Horas perdidas que jamás tendrán después Etapas de la vida, ciudad de Buenos Aires Con encerrar al rockero adolescente Cumplida es la orden, por quien obedece Está en las calles y su imagen es pura pasión No calzacaño es presa fácil de someter Cuando llenar el jaulón se desordene No es de extrañar que al metalero se lleve Para escracharlo en el libraco mal parido Certificando así que hubo detenidos Aunque inocentes Aunque inocentes No calzaca Sobrete Toast Yeah No 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 Con encerrar al roquero adolescente Cumplir es la orden, por quien obedece Está en las calles y su imagen es pura pasión No calza caño, es presa fácil de someter Cuando llenar el jaulón se les ordena No es de extrañar que al metalero se lleve Para escracharlo en el libraco mal parido Certificando así que hubo detenidos Aunque inocentes Aunque inocentes No es de extrañar que al metalero se lleve No es de extrañar que al metalero se lleve Trabajadas patrias del oscuro error Hacen a mi carne suspirar por brillo Resisto la idea de darle al papel Frases metaleras del entorno miro Y el de tantos en mi canto Causa espanto Cuando advierten Que me cago en la moda En la cumbia Y su moda en el amor mentido Y el castigo divino Dios es amor Dice el pastor Llegar del trabajo La tarde me ve Sumarme a la charla Y enterarme de que Para policiales de investigación Muertos a piedrazos Fueron por los vecinos Que no duermen Porque venden La sustancia Cortavino A la hora Que hacen cola Niñas madres Y travestis también El de que Del amanecer Segunda ENTRE El carnet Si la Adriana Ciência Fueron por los vecinos Música Entreviviente gásito pinino Anunciando el día y el paso del tren Rodando las vías que van hacia su destino Como tantos en mi canto Causa espanto Como advierten que me cago en la moda En la cumbiamba y su joven el amor mentido Y el castigo divino En esta razón Yo estoy fundido Música 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 Pues sin un porqué Mi gran sueño ha masijado Mucho lo lloré Por inesperado Si existe un motivo a mi No me lo comunicaron Los que ayer conmigo Compartieron tanto Premeditaron Premeditaron Apartarme Y al saberlo Me hice a un lado Música Canto mi razón Para que quien quiera guarde Pues voy otra vez Nuevamente como antes Nuevamente como antes Muchos amigos Se angustiaron Al saber Que el sueño mío Se quedaba en el ayer Mientras reía el comerciante informador Que desprestigia siempre Que desprestigia siempre Lo que el criollo siente Rumoreando Deshonrando Sin detenerme Recordando el ayer Lo que hubo sido Y lo que No pudo ser Sigo intentando Junto al pesado Metal Llegar a quien lo siente Mandando de frente Mis verdades Mis verdades Sin detenerme Sin detenerme Recordando el ayer Lo que hubo sido Y lo que No pudo ser Sigo intentando Junto al pesado Metal Llegar a quien lo siente Mandando de frente Mis verdades Fue sin un porqué Mi gran sueño Amasijado Mucho lo lloré Por inesperado Premeditaron Apartarme Y al saberlo Me hice a un lado Me hice a un lado Muchos amigos Se angustiaron Al saber Que el sueño mío Se quedaba En el ayer Mientras reía El comerciante Informador Que desprestigia Siempre Lo que el criollo Siente Rumoreando Deshonrando En la versión del más fuerte Voy Voy a enloquecer Y ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por mi lejos! ¡Ay! Estoy muy cansado, ya no sé qué hacer Y hasta apareciendo el enloquecer Todo sigue igual, o peor de ayer Nunca paro de correr Ya no sé quién soy, ya no sé qué hacer Solamente entiendo que el tiempo se va de mí Y se acaba infeliz Con este ardor no quiero seguir Podría enloquecer Podría enloquecer Hoy enloquecer Podría 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 enloquecer Lucero Podría enloquecer Podría enloquecer Podría enloquecer Podría enloquecer ¡Gracias por ver! 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 Una madre lloraba de descontento Fue su hijo escapando Fue descubierto La familia toda plenó Lamento la herida Esa madre dando el grito de por qué le diste a su mamita No faltó el bruto consejo de avisarle a la policía La paloma tiene droga, la paloma tiene droga, grito y danos de la esquina Se atomó la marihuana, informó el tío José He enterado el vecindario, internado, se te fue Tontos ¡Gracias por ver! 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 Y con toda su ansiedad, por poseer lo que aquellos mueven la roba del escolazo y el condenable escapismo siniestro, él me describe en su cotidiano plato de alimento. Miente la victoria, dijo en la samba, este guitarrero. Música Campa de resurrección, te dará criollas guitarras, yo mis vecines te dejo contigo. Para honrar de la raza, a las raíces restar olvido, que gusten donarla. Como yo mismo y sin perseguirme, me atrevido a ser. A ustedes, mi gracia, un país libre. Música 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 Ligerida, muy pronto a de ser, la carne de sus cuerpos se debe el que van, con rumbo al matadero que no han de volver, a pastorear los suelos del llano rural. Música Dispuso quien sea dueño, pues decide el rumbo al final, que aguarda el carnicero quien sin demorar, faenara el deshueso para complacer, al carnívoro argento sin desperdiciar, las gaspas de su infierno embutidos. Música 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 Y el honor de salvar al mundo entero, se lo dejo a los genios y a los reyes, como los bueyes, a no vuelvo a decir, mutualidad, presunta y compañero, y el honor de salvar al mundo entero, se lo dejo a los genios y a los reyes, a los genios y a los reyes. ¡Gracias! Por los niños pobres que no tienen hambre, por la suerte y las apariciones de la luz mala, el Cristo salvador por el viejo Señor, aquí su pecado hemos de salvarle, y vengan la cristianía y la gente muerta de amor. ¡Gracias! 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 El amanecer El amanecer Cuando un amigo Tu voz se trajo Grabadita en un cassette Escucharte Me golpeo frío Cual viento fueñido Barre los llanos Y en las del pueblo ni creen Oír Mi cantar Por convidar A todos Con el cantar Que guardo Por pasión Y por verdad Poco común De encontrar Hoy En mi Rubén Gravete o el chargentino Guardián del canto Mamplaraucoquimei Ayer Ayer es que no son hoy Pero que son igualitos Tu voz se trajo De más allá del Neuquén No oír Mi cantar Por convidar A todos Con el cantar Que guardo Por pasión Y por verdad Poco común De encontrar No oír De encontrar En mi Rubén En mi Rubén Yo tus verdades Lo olvido Por eso canto Aunque pa' pocos Tal vez Destacando Tu labor De lucha Contra el olvido Juzgo Juzgo al Rosario Parido En la Santa Fe No oír Mi Cantar Por convidar A todos con el cantar que guardo, por pasión y por verdad, poco común de encontrar hoy. ¡Ole! 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 Uno entre tantos de la patria grande, se va el domingo y yo, maldigo mi suerte. Pues por azar aquí estoy vestido de verde, fue por sorteo, pide, sin tomar parte. Hoy soy quien corre, limpia y va en un cuartel. En un cuartel, en un cuartel, sirviendo a quienes eligieron aquí estar. Mis metaleros sueños deben demorarse. Estoy forzado a la militar instrucción y cantando, tratando de aguantar. En un cuartel, en un cuartel, fue por sorteo y no por propia mortal. Que me han rapado y separado de mis pares. Ser vigilante, pareciera ser mejor, pero no lo es. Chocantando, darato de aguantar. ¡Bam! 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 Nace el hombre en este mundo Nace el hombre en este mundo remanchado por el destino Y prosigue su camino muy confiado del rigor Sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor Va enredando su existencia en los tiempos del dolor Pero llega que un momento se da cuenta de su suerte Y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación Pues comprende que la vida fue tan solo un metejón Al perder la fe querida de su pobre corazón Me da pena confesarlo Pero es triste que canejo El venirse tan abajo Derrotado y para viejo No es de hombre lamentarse Pero al ver como me alejo Sin poderlo remediar yo lloro sin querer llorar Si no fuera aquel recuerdo de mi madre tan querida Me acorrala en esta vida consentida devoción No era yo quien aguantaba esta triste situación Ni el que así te contemplaba sin abrirme el corazón Pero hay cosas compañero que ninguno las comprende Uno a veces se defiende del dolor para vivir Como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir No se mata de cobarde por temor de no morir Me da pena confesarlo Me da pena confesarlo No se mata de vaciar Uno a veces se defiende del dolor para vivir No se mata de vaciar No se mata de vaciar